¿Qué es la muerte de la muerte de la muerte? ¿Qué es la muerte de la muerte de la muerte de la muerte? ¿Qué es la muerte de la muerte de la muerte de la muerte? ¿Te sientes culpable? No, yo no me siento culpable. Callar, sí. Parece que aquí falta información. Manipularon el patrio. Los sacaron. ¿Entonces? Hay muestros repartidos aquí en el cementerio. No, yo no me siento culpable. No. No, yo no me siento culpable. No.